Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, sin agua en la cafetera Yo no sé por qué me pongo a grabar antes de hacerme el café, en serio Bueno, pues esto, que hoy día 4 de febrero del año 2020 de nuestro señor Yo me dispongo a grabar el vídeo sobre mis 10 mejores lecturas del año 2019 El año pasado ya lo hice tarde, pero en plan, a mediados de enero Este año, a principios de febrero, si no del anterior Yo, en mi línea, sencillo, de las 10 lecturas, bueno, hay más, hay más de 10, ¿vale? He hecho un poco de trampas Porque es que duele tanto dejar algunas lecturas fuera del ranking Que he hecho un poco, un poco de trampas Sencillo Bueno, bienvenidos a mi vídeo favorito del año Mis dos vídeos favoritos de grabar son el top 10 de mejores lecturas Y el top 10 de peores lecturas Porque es que en el top 10 de mejores hablo de lo mejor De lo que más me ha fascinado en cuanto a literatura a lo largo del año Esto es genial este vídeo, está lleno de amor Y en el top 10 de peores, pues... Está el hate, ¿no? Que también, también nos gusta Bienvenidos a Trotolibros Voy a aprovechar este vídeo para hacer un balance lector del año 2019 En cuanto a lecturas, 2019 ha sido un buen año para mí Fin de balance Lo breve, si bueno, dos veces bueno No es así Lo bueno, si breve, dos veces bueno Esto Sí, confirmado Es así En realidad tiene lógica Bueno, lo opuesto también, ¿eh? Que si una cosa breve es buena Se hace doblemente breve Bueno, en fin Que no, que en serio Que ha sido un muy buen año lector Especialmente su segunda mitad La prueba es que el que marqué como mi libro favorito hasta mitad del año Está más o menos por la mitad del ranking final O sea, he leído muy buenas lecturas a lo largo de esta última mitad del año 2019 Me ha costado muchísimo hacer este ranking He leído muy buenos libros este año Aunque he arriesgado Y he salido en mi zona de confort, creo La verdad es que elegí muy bien Mis lecturas de 2019 Y por esto me ha costado tanto Dejar fuera del ranking Algunas lecturas que también disfruté muchísimo Pero al final, para hacer este vídeo Tengo que elegir a 10 Y ni esto he sido capaz de hacer, ¿eh? Porque he hecho trampas Que he hecho trampas Esto es así He hecho trampas Y sin más dilación Procedo a deciros Cuáles han sido mis mejores lecturas del año 2019 El orden será Dentro de lo bueno De lo menos bueno A lo más bueno Por lo tanto El último libro que diré de este ranking Es mi mejor lectura del año 2019 Antes de empezar Solo una cosita antes de empezar Un pequeño disclaimer Y es que La segunda lectura conjunta De Macondo Club Literario Fue 100 años de soledad De Gabriel García Márquez Fue mi segunda relectura De 100 años de soledad Por lo tanto Ya la he leído Tres veces Es una de mis novelas favoritas Si no Mi novela favorita Pero como es relectura No la incluyo En este ranking Si no Sería la primera Ya os lo avanzo Pero es una relectura Por lo tanto No lo considero una nueva lectura Y es por esto Y es por esto que no La he incluido En el ranking De mejores lecturas Y el disclaimer Queda allí Que luego no me digáis Eh ¿Y por qué no está Quienes en soledad? Es que no te gusta No, es que me encanta La considero en otra liga Ya directamente Y al ser relectura La excluyo de este ranking Y la devuelvo Al lugar Donde Pertenece Que es En el Edén De la literatura Así como concepto El Edén De la literatura Quizás en años de soledad Podría compartir Edén Con mi mejor lectura De 2019 Yo lo dejo ahí Para que veáis hasta el final Y ahora sí Vamos al ranking Es que soy un desastre Tío ¿Qué cuadro de vídeo Me está quedando? Pero es que tampoco Ahora voy a empezar Con el número 10 Del ranking Sino que he hecho Un bonus Porque no podía Quedar fuera del ranking Pero no sabía Donde encajarlo En este ranking Porque Vuelvo a decir Es como una Una obra Que está como ¿No? Tiene como Su propio espacio No No comparte Habitación Con las otras lecturas Está ahí En un lugar especial Con su aura El bonus De este ranking Es para La divina comedia De Dante Alighieri Esta lectura Bueno Es fascinante Es fascinante Yo no Me esperaba tanto Sinceramente Me intimidaba muchísimo La lectura De la comedia De Dante Y gracias al acompañamiento De Jesús Del infierno De Barbús Que organizó Una lectura Conjunta E ilustrada De este clásico De la literatura Pude exprimir Al máximo Esta lectura Esta edición De acantilado Es perfecta Para disfrutarla Porque tiene Una nota Introductoria Para cada canto Que ya te desvela Muchos de los misterios Mucho del contexto Del significado Del simbolismo Hice un especial En el canal Sobre la divina comedia Tres vídeos Una para cada parte De este libro Un vídeo para el infierno Otro para el purgatorio Y finalmente Otro para el paraíso En la divina comedia Dante En verso Nos narra Un viaje Que hace Junto a su Admirado Poeta Virgilio Por todo el infierno Y por todo el purgatorio Y por todo el paraíso Y presencia Cómo se aplica La justicia De Dios A los actos De las personas En este mundo Es impresionante El mundo Que inventó Dante Desde el infierno Con sus diferentes Círculos Con sus diferentes Penas Para los pecadores Hasta el purgatorio Que es liderado Como un monte Que sube hasta Hasta el paraíso Y el paraíso Pues en el cielo ¿Qué pasa? Yo el infierno Lo disfruté Muchísimo Es la parte más famosa Más leída Más celebrada Y más admirada De la comedia Esto es así El purgatorio Me sorprendió Porque también Me gustó bastante Pero en el paraíso Es donde cayó Digamos La quinta estrella Que habría hecho Perfecto este clásico A mí se me hizo Un tanto insoportable Ahí estaba Santo Tomás de Aquino Con sus charlas Teológicas Ya lo dije En la reseña Para mí El paraíso Antesco Es un verdadero infierno Pero aún así Con este paraíso Un poco Difícil de ascender Es un clásico Que no puedo dejar De recomendar Yo lo he disfrutado Muchísimo Que en la divina comedia ¿Dónde lo encajas? Entre el resto De mis lecturas No, no puedes encajar Es como una cosa Propia Con una entidad propia Por lo tanto He decidido Otorgarle el bonus O la mención especial De este ranking Y suelo mencionar Que la traducción De José María Mico A cantidad también es Oh, me ha gustado Ver esto En el número 10 Última posición Del ranking De mejores lecturas Tenemos la novela De la ciudad Y los perros De Mario Vargas Llosa Es una de las novelas Más célebres Del novel peruano Yo lo leí Cuando me fui De viaje A Perú Un viaje muy accidentado Casi me muero Bronquitis Edema pulmonar Gastroenteritis Bueno, no sé Se acumuló todo Un viaje muy Agradable Pero bueno Mientras estaba En un hospital En Juliaca Iba leyendo La ciudad Y los perros Una novela Extraordinaria Exigente Que tiene algo De autobiográfico Del mismo Mario Vargas Llosa Esta novela Te introduce En un colegio militar De Lima, Perú El colegio militar Leóncio Prado Y allí Poco a poco Como lector Vas conociendo A los integrantes Del círculo Un grupo de alumnos Que se ha Rebelado Contra el orden natural De los alumnos De este colegio militar Porque como alumnos Pequeños Cabría esperar Que soportaran Las novatadas Y los abusos De los alumnos mayores Pero gracias A un alumno Muy violento Al que llaman El jaguar Pues se rebelan Contra estos abusos Y hacen este círculo Este grupo De amigos O compañeros Pero la novela No se detiene allí No se detiene En esta Relativa Simplicidad Y va ahondando Más en cada uno De sus personajes Todos tienen su apodo Ya puede ser El esclavo O el boa Etcétera Pero va profundizando En sus relaciones Y sobre todo Reflexiona Alrededor de la idea De qué es ser un hombre De la masculinidad De la violencia A mí fue una novela Que me encantó Me costó mucho Entrar en ella Pero una vez Entré Situé a todos los personajes Me fascinó completamente Es Mario Vargas Llosa Un escritor Que controla Todas las técnicas Narrativas A la perfección Sabe conjugarlas Sabe combinarlas Y sabe hacer Un remate final Que corona Una novela inolvidable Os dejo La reseña Por aquí arriba Donde os hablo Más detalladamente De esta novela Que me encantó En la posición Número 9 Tenemos A una De mis últimas lecturas Del año 2019 Que aún no he reseñado Y se trata de Canto yo Y la montaña Baila De Irene Sula Ganó el premio De Gibras Anagrama Seguramente la razón Por la que está En la posición Número 9 De un ranking Muy exigente Porque insisto He dejado novelas Que me han fascinado Fuera de este ranking Es lo muy identificado Que me he sentido Con el paisaje De esta novela Yo Como muchos sabréis Soy de Andorra Vivo en Andorra En los Pirineos En las montañas En un lugar también De frontera Entre dos grandes naciones Como son Francia Y España E Irene Sula Te traslada Precisamente A este tipo De paisaje Fronterizo Montañoso Aunque no es Andorra Es Camprodón Un pueblo situado En los Pirineos Catalanes Yo me he sentido Muy identificado Por lo que tampoco Soy objetivo A la hora De hablar de esta novela Por esto Porque subjetivamente Me he sentido Muy identificado Con esta novela Pero aparte de esto Está tan bien escrita De una forma Tan original Irene Sula En Canto de hoy La montaña baila No propone Tanto una historia En sí Sino lo que os digo Un paisaje Hace vivir el paisaje Cada uno de los capítulos De esta novela Tiene un narrador Diferente Y este narrador Puede ser tanto Una persona Viva Como un fantasma Como un animal Un ciervo Como incluso Una montaña O una nube Tiene narradores Tan bien encontrados Irene Sula Sabe atar tanto La voz A narradores Tan singulares Como este Sabe transmitir También La vida De una montaña Que normalmente Es observada Como una cosa Quieta Estable Pero es que La misma cubierta De la novela Te transmite Ese movimiento Esa vida Con que impregna Irene Sula Este paisaje Insisto No encontraréis Tanto una historia Sino fragmentos De un paisaje Compartido Y al menos En la edición Original En catalán Con un vocabulario Tan bonito Una forma de expresarse Tan bonita Supongo que en la traducción Se ha mantenido Porque también veo Muchos lectores Que lo leen en castellano Y quedan fascinados Por la prosa De Irene Sula Por lo que no puedo hacer Otra cosa que Recomendar Esta novela Que aún tengo que Reseñar en detalle La octava posición Es para mi lectura Anual De William Follner William Follner Es uno de mis Escritores favoritos Por lo que Me lo raciono A una lectura Anual De su literatura El año pasado Fue Absalón Absalón Y fue mi lectura Favorita De todo el año El número uno Este año He leído Mientras agonizo Y se queda en la octava posición No porque sea malo Insisto Es un ranking Muy exigente Sino porque Tampoco creo Que William Follner Lo escribiera Como su obra magna Es muy breve Y aunque tiene Esa ineludible Complejidad Por ser William Follner No es tan ambiciosa Como Absalón Absalón O el ruido y la furia O incluso luz de agosto En Mientras agonizo William Follner Nos narra primero La muerte de la madre De una familia humilde Del sur de los Estados Unidos Y antes de morir Esta mujer Expresa su deseo De ser enterrada En el condado de Jefferson De donde es su familia Y toda la historia De Mientras agonizo Es básicamente El viaje De su marido Y sus hijos Junto al ataúd Con el cuerpo Inerte de su madre Para ir a enterrarla Donde ella deseó Ser enterrada La cosa es que Tiene muy mala suerte Porque hay una crecida En Río Que se lleva El puente Bueno viven Todo tipo de Infortunios Y desventuras A lo largo De este viaje También otra vez Cada capítulo Es narrado Por un hijo O incluso por el marido O incluso por la misma muerta El narrador va cambiando Y poco a poco A lo largo de este viaje También vamos aprendiendo La personalidad De cada uno De los miembros De esta familia Sus propios dramas Sus propias preocupaciones Sus propias inquietudes Las relaciones Entre ellos Es Es una novela Absolutamente genial Os dejo La reseña Por aquí también Pero es que es Es William Fulner Es William Fulner En séptima posición También está Una de mis últimas Lecturas del año Es el segundo Y último libro Del ranking Que aún no he reseñado Y se trata De Un amor De Swan De Marcel Proust Y hoy Marcel Proust Conectamos Marcel Proust O lo adoras O lo detestas Y yo Soy de los que lo adora Conecto con su literatura Desde la primera línea Hasta la última Yo leo siempre A Marcel Proust En un estado de ánimo Casi febril Lo leo ávidamente No puedo dejar de leer Estoy completamente Metido En los recuerdos Que va narrando El volumen original Y normalmente Se publica así Se va por el camino De Swan Es el primer volumen De la saga Que es En busca Del tiempo perdido Por el camino De Swan Este primer volumen Original Se divide En tres partes La primera es Con Bray La segunda es Un amor de Swan Y finalmente Yo creo que en castellano Se traduciría como Nombres de lugar El nombre Yo la literatura En francés Intento leerla O en francés O en catalán Porque el catalán Se acerca más al francés Que el castellano Y en la más reciente traducción Al catalán Que ha hecho Ser Claiviana Han decidido partir En dos Cada uno De los volúmenes Originales Por lo que Con Bray Tiene su propio volumen Y un amor de Swan Incluye la segunda Y tercera parte Que os he comentado Yo en 2019 Leí esta segunda mitad Del primer volumen Original Me he quedado fascinado Es impresionante Un amor de Swan Cuenta la historia De amor Entre Charles Wan Y Odette De Cressy Charles Wan Es un hombre Rico Es mujeriego Está muy bien relacionado Y la historia Arranca Cuando se enamora Perdidamente De una mujer Que en un primer momento Ni siquiera Le llamó la atención Pero se empieza a enamorar Y vive el amor Como una verdadera enfermedad Como un sufrimiento Porque es un hombre Muy celoso Y Odette Es una mujer Muy libertina Que queda con muchos hombres Y vemos como Poco a poco Lo que empezó siendo Como un amor Muy agradable Se va volviendo Para Charles Wan Un sufrimiento continuo Y Marcel Proust Sabe crear Un universo tal De los pequeños detalles De los pequeños gestos De los pequeños indicios Va tejiendo Una historia formidable Entre estos dos amantes En un París libertino Impresionante Lo tengo todo anotado Lleno de frases subrayadas Marcel Proust Es otro de mis autores predilectos Y sin duda Voy a seguir leyendo En busca del tiempo perdido Porque me fascina Me fascina Dentro de De toda esta saga Que es en busca del tiempo perdido Un amor de Swan Es como una historia aparte Ya que A lo largo de toda esta saga Vamos indagando Los recuerdos Del mismo Marcel Proust Del mismo narrador En cambio Un amor de Swan Cuenta la historia De Charles Wan Y es como la parte Más novelizada E incluso diría Más fácil de leer De En busca del tiempo perdido Un amor de Swan Es mucho más accesible Que por ejemplo Con Bray La primera parte De Por el camino de Swan Una novela Completamente Recomendable Sin mucha acción Pero con mucho sentimiento Con mucho recuerdo Con mucha reflexión Marcel Proust Me tiene Enamorado En sexta posición Tenemos la que fue Mi lectura favorita Hasta mitad del año Fue mi descubrimiento De James Baldwin Y esta sexta posición Quiero que la comparten Las dos obras que he leído de él Porque me he estado Yo diría Todo el año Rompiéndome la cabeza Sobre cuál de las dos Me gustaba más Y aún no he llegado A una conclusión Las dos me encantaron Y como son Más bien cortitas He decidido incluir Las dos novelas En esta posición Y son La habitación de Giovanni Y el blues de Biel Street En inglés If Biel Street Could Talk Las dos son novelas impresionantes Muy cortas Pero muy intensas Fáciles de leer Pero que no dejan indiferente En la habitación de Giovanni Conocemos a A un americano Que está esperando El regreso De su prometida A París Y allí empieza A frecuentar A otro hombre Que se llama Giovanni Un hombre atractivo De origen italiano Si no recuerdo mal Que hará que se plantee Si realmente está Enamorado De su prometida E incluso su propia sexualidad Ya que empieza A descubrir Una atracción Por Giovanni Y es de las mejores Si no la mejor Novela LGBT Que he leído nunca Me pareció Simplemente impresionante Como en tan pocas páginas James Baldwin Te permite Conocer Dos personajes Tan complejos Especialmente Giovanni Una relación Tan compleja Unos sentimientos Tan complejos Y lo hace Con muy pocas líneas Es absolutamente Formidable Y por otro lado La novela De la que más se habló Porque ha sido Recientemente adaptada Al cine If B.L. Street Could Talk Narra la historia De una chica Que descubre Que está embarazada De su novio A la vez Que su novio Es arrestado Acusado De violar A una chica Blanca If B.L. Street Could Talk Deals Trata o nos habla Del racismo Institucionalizado De los Estados Unidos De la época De James Baldwin Y en esta novela Nos habla De injusticia Pero también De amor De esperanza Es una novela Impresionante Yo James Baldwin Bueno con estas dos novelas Me he quedado Enamorado para siempre De James Baldwin De su intensa prosa De sus personajes Inolvidables Por lo que no podría decidir Entre la habitación De Giovanni Y el blues De B.L. Street En quinta posición Tenemos la cuarta lectura Conjunta De Macondo Club Literario Un árbol Crece en Brooklyn De Betty Smith Es que Qué decir de esta novela A mí me encantó Es una historia Muy autobiográfica Ambientada A principios Del siglo XX En el barrio Humilde De Brooklyn Y básicamente Es la historia De Francie Nolan Una chica Que crece en este barrio Aprendiendo de lo que ve Una chica A quien le encanta leer Y que básicamente Crece junto A su hermano A su madre Que cuida de ellos Y a su padre Que también cuida de ellos Pero que tiene un problema Con el alcohol Y yo creo que el secreto De esta novela Es en cómo se narra Porque si se narrara De otra manera Sería una tragedia Sería una novela De llorar Y estar todo el rato Suspirando Y diciendo Pobres los personajes De esta novela Cómo sufren Pero está narrado Con una ternura Con una dulzura Con una esperanza Que hace que Todos los personajes De esta novela Te parezcan entrañables E inolvidables Es una novela Inolvidable Fácil de leer Pero muy sutil No ocurre en muchas cosas No es fácilmente vendible En el sentido De que lo más probable Es que cuando os haya Dicho de que va No os haya llamado Especialmente la atención Pero creedme Pero creedme Cuando os digo Que enamora Que enamora De una forma muy sutil Poco a poco La novela Te va conquistando Tiene unos fragmentos Impresionantes El final quizá No está tan a la altura De una novela Tan perfecta En todo su desarrollo Pero sin duda Ha sido una De mis mejores lecturas Del año 2019 Os dejo La reseña Por aquí arriba Donde profundizo Más en esta novela Que sin duda No podría faltar En este ranking Porque me enamoró Completamente Me enamoró también Sí Enamorado me hallo La cuarta posición En este ranking Es para Un clásico moderno De la literatura Y una de mis últimas Reseñas del canal Y es El gato pardo De Giuseppe Tomasi Di Lampedusa Fue una lectura Conjunta Con algunos amigos Que tenemos un grupo De Whatsapp Y hostia Es impresionante También Sin mucha acción Pero que te conquista Poco a poco Hostia Que aún Hoy Febrero 2020 De vez en cuando Lo abro y releo Algún pasaje Es una novela inolvidable Tan bien escrita Nunca había sentido Esto Excepto con Flaubert Que Flaubert También es un escritor Que todo parece Puesto ahí con lupa Cada palabra Lampedusa hace lo mismo Solo escribió esta novela Que os sepa De hecho Se publicó Póstumamente Y narra La historia Del gato pardo O de la caída De la familia Del gato pardo Arranca en la Sicilia De 1860 Con el desembarco De Garibaldi Y el principio Del declive De un mundo Y es que La unificación De Italia Lo que conllevará Es el ascenso De la burguesía Y el declive De la aristocracia Y todos estos cambios Este declive Este amanecer De un nuevo mundo Lo presenciamos A través de la figura Del gato pardo Del príncipe de Sicilia De un Fabrizio Un hombre culto Un hombre también Resignado Cansado Que presencia Este cambio Con una indiferencia Pero también Con una tristeza Y una melancolía Inolvidables Pero es que está Tan bien escrita Esta novela Tan bien escrita Y es una delicia Cada capítulo Va dando como saltos En el tiempo Y vemos como va cambiando Para la familia Delgado pardo Para la familia De Don Fabrizio Los tiempos Y este declive imparable Estas novelas Que yo aún no entiendo Ni cómo pude reseñar Porque es tan grande Es tan insondable A mí me dejó fascinado Muy recomendado Os dejo la reseña Por aquí Y ahora procedemos A entrar ya En el top 3 De mis mejores lecturas De 2019 Es completamente Subjetivo y personal Este orden Todas las novelas Que están en este ranking Incluso algunos que no están Son impresionantes Pero es completamente personal Con algunas conecto más Esto no quiere decir Que sean inferiores Otras novelas Que han quedado Pues más abajo en el ranking O incluso no están en el ranking Es como las he disfrutado yo Cómo me han sorprendido Cómo me han desgarrado Cómo me han cambiado Como lector Y como persona Cómo los temas que tocan Me han chocado mucho más Y han llegado mucho más a mí Es completamente personal Pero este es mi ranking Y es así Y en este orden Cómo he vivido Más estas novelas Pero insisto Que me ha costado muchísimo En el top 3 Tenemos Mi descubrimiento Gracias a Alexis Ayala De una escritora mexicana Actual Y es Fernanda Melchor Y su temporada De huracanes Es la última reseña Que he publicado en el canal La quería publicar Antes de grabar este vídeo Porque si no este vídeo Se habría alargado mucho Porque nunca habría terminado De contaros lo mucho Que me ha gustado E impresionado Esta novela Con un ritmo trepidante Una narración huracanada Te traslada al México Más rural Y aunque arranca Con el hallazgo Del cadáver De un personaje Muy misterioso Al que llaman La bruja No es esto Un thriller O una novela negra Para nada Es una novela Que sin ni siquiera Párrafos Siguiendo el esquema Un poco del otoño El patriarca De Gabriel García Márquez Te traslada perfectamente A la corrupción A la violencia El vicio A la ignorancia De estas regiones De México Es absolutamente impresionante Yo creo que Fernanda Melchor Ha venido para quedarse Os dejo la reseña Aquí arriba Por si queréis Saber más de esta novela Que no puedo dejar De recomendar Una novela Oscura Desgarradora Que no os dejarán Diferentes En la posición Número 2 La medalla De plata Es para Parsacusio De Tony Sala Literatura catalana Aún no ha sido traducido En castellano Pero lo va a ser En manos de Nabona O sea, estoy súper contento Porque a mí esta editorial Me encanta Pero también Una narración Muy oscura Muy lúgubre Tony Sala Utiliza el flujo De conciencia Para realizar Un estudio Gair Gairabe iba a decir Estoy ya mezclando idiomas Casi Anatómico Del mal De la maldad La historia arranca Cuando un hombre Confiesa a su A su pareja Con quien lleva Un año saliendo Que mató A su mujer Y que estuvo En la cárcel Por ello Y la mujer Que se llama Elia No quiere escuchar más Simplemente Lo echa de su casa Y a partir de ahí Empieza la persecución La persecución De este hombre misterioso A ver Jordi Por parte de muchas personas Por parte de Elia Que enseguida Piensa Hostia Le tendría que haber dado La oportunidad de explicarse De No sé Se me ha de escaparado Pero no solo por su parte Sino también por parte De otros personajes Que vamos descubriendo A través de este Intenso flujo De conciencia Es una novela muy especial Muy interesante Muy desgarradora Muy oscura Muy atrevida Que indaga Las realidades individuales Que vive cada uno De sus personajes Hostia Es que yo cuando leí Me dije Esta va a ser La mejor novela Que leas este año Resultó que no fue así Leí algo Incluso mejor Pero Sin duda es de lo mejor Que he leído este año Y por esto Tiene la medalla de plata De mis lecturas Del año 2019 Os dejo la reseña Por aquí en castellano Y sin duda Por las redes sociales Os diré Cuando va a salir La edición en castellano También se va a traducir Al inglés Bueno es que Yo creo que Es impresionante Es que no os podéis perder Esta novela Cuando salga traducida Y si entiendes El catalán Es imperdonable Que aún no la hayáis leído Aunque también es verdad Que no es Para cualquier tipo de lector Hay gente que Se tiró de cabeza A leerla Cuando yo la recomendé Aunque yo también hice Mis advertimientos Y no le gustó No le gustó Porque es para Un tipo de lector Muy especial Pero que yo estoy ahí Y por esto a mí Me enamoró esta novela Me desgarró completamente Y me quedé con ganas de más Sí Me gusta que me peguen Y finalmente En el número Uno La medalla De oro Lo mejor Que he leído En el año 2019 También es una posición Compartida Por dos libros Y es El ya no llamas Y Pedro páramo De Juan Rulfo Vuelvo a hacer trampas Pero es que no los puedo separar He leído toda la obra De Juan Rulfo Compuesta por estas dos obras Y una más Que es El gallo de oro Creo que El gallo de oro No merece estar en esta posición Pero sí estas dos Que no sabía decir Cual me gustó más Pedro páramo Es una de las dos Únicas novelas Que escribió Juan Rulfo Y es Su obra más conocida Pero el ya no llamas Que es Su primer libro Y también sus primeros cuentos También me pareció Absolutamente impresionante Hasta el punto De que no sé Cual es superior Si esta novela O estos cuentos Los dos libros Tienen La revolución mexicana Como telón de fondo La miseria Y este estilo Desgarrador Seco Pero también muy sutil De Juan Rulfo Yo si queréis empezar Con Juan Rulfo Primero os recomendaría Sus cuentos Que son pequeñas Píndolas De su estilo Que yo creo Que es una buena manera De entrar en su universo literario Y una vez Hayáis leído Todos sus cuentos Ir a por Pedro Páramo Que es como Un cuento largo Que absorbe Muchos de los temas Incluso muchos De los personajes Y escenarios Que ya hemos leído En estos cuentos Pero es como El resultado final De esto Los dos me parecen Absolutamente impresionantes Os dejo El libro Al libro Que hice De Juan Rulfo En el canal Esto es lo mejor Que he leído En 2019 Y Pedro Páramo No llega a las 150 páginas Es que es Absolutamente impresionante Mi top 3 Es bastante mexicano La tercera posición Es mexicana La segunda catalana Y la primera Vuelve a ser mexicana Y yo no sé Que me den la nacionalidad O algo Ya solo me queda El acento Y este ha sido El ranking De mis mejores lecturas Del año 2019 Dadle al like Si os ha gustado Dejadme aquí abajo En los comentarios Cuáles de estos libros Os han llamado atención Si habéis leído alguno Si os gustó Dejadme también En vuestros comentarios Cuál ha sido Vuestra mejor lectura Del año 2019 Y también Si os gustaría Que hiciera El top 10 De peores lecturas Si os gustó Hater Vamos Y sobre todo No olvidéis suscribiros En el canal Para no perderos Ningún vídeo Leed mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!